Soñadores, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. ¿Qué tal les pareció aquí mi letrero? ¡Soñadores! Pues nada, señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. El día de hoy haciendo un video nuevo, ya como les había platicado en las historias que he estado subiendo en Facebook, que si no me sigues, sígueme por ahí. Este, pues, antes que nada, como siempre, decir gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios, feliz y agradecido por estar nuevamente aquí platicando con ustedes en una plática más. Hace ratito que ya no había hecho un video, hace como una semana, o hace 15 días, ya no recuerdo muy bien. Pero la verdad es que he estado, como siempre, hemos estado, pues, ya saben que siempre estamos en constante aprendizaje, pero sobre todo estamos preparándonos y desarrollándonos cada día más para poder brindarles un mejor contenido. Pero también he estado muy pensativo, soñadores, por cuestiones personales de mi vida, de mis acciones, de mis decisiones que he tomado durante, digamos, 12 años, que han sido los años que más, más decisiones he tenido que tomar en cuestiones de mi vida, de la dirección que ha tomado mi vida, las decisiones que he tomado durante mi caminar, ya como padre de familia, como hijo, ya con un razonamiento, un pensamiento más maduro, como hermano, y como todos los papeles que tenemos que desarrollar con nuestro día a día, ¿no? Pero sobre todo las decisiones. Y me he puesto a pensar, me he puesto a pensar, que, qué tipo de problemas o qué tipo de procesos he tenido que pasar por no tener pensamientos o decisiones cuando mi mente está intranquila. Se dice que tomamos decisiones negativas cuando tomamos, cuando estamos en un estado de ánimo, pues, enojados, tristes, es en el peor momento que podemos tener decisiones, y, pues, no analizamos más que nada, ¿no? Yo tengo que ser muy, muy, muy franco con ustedes, como siempre he querido ser muy abierto, muy transparente. Yo, tal vez, en los videos te puedo parecer una persona, pues, no digamos algún término, ustedes sabrán, pónganme aquí en los comentarios cómo me visualizan o cómo ven, los que no me conocen, claro, porque los que ya me conocen, pues, saben cómo soy, conocen mi carácter, que soy de carácter muy débil, saben que en algún momento, pues, como todo, pues, me gusta la fiesta, me gustó mucho, pues, disfrutar, ¿no? Disfrutar, pero, pues, teníamos acciones un poquito negativas, pero siempre aprendiendo de todo eso, ¿no? Y lo más importante, mejorar, mejorar y no volver a hacerlas, ¿no? Que eso es lo importante, no volver a cometer las mismas acciones para no volver a hacer un segundo error. Pero, pues, yo quiero que ustedes aquí en los comentarios me digan cómo, cómo, cómo me visualizan, cómo me ven, si me ven que soy una persona tranquila, si me ven, este, que soy muy rudo, no sé, aquí describanme cómo, pero yo, yo quiero decirte que tal vez soy una persona muy, 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 muy desconfiada, desconfío de, o sea, no tengo confianza realmente en ocasiones de mí mismo, ¿no? Un ejemplo, al momento de querer tomar ciertas decisiones, tengo que analizarlas muy, muy bien, o tengo que pensar, pero también hay una frase que he aprendido mucho que dice que mucho análisis crea parálisis, ¿no? Entonces, es una frase que también a veces, si no tomamos una decisión, pues, pues, no sé, es un ejemplo, decimos, va a pasar el transporte a, pasa una combi, ¿no? Y dices, en la siguiente me subo, pero no pasa esa segunda combi, hace poco me pasó, y yo, iba a rumbo a, rumbo a mi trabajo, y este, y se me fue una combi, se me fue el transporte, y dije, ahorita pasa, y no, no pasó, nunca más, no pasó esa combi, ya pasó cuando yo ya venía, ya después como de una hora, ya más o menos, no, como de 40 minutos, este, pues, ya dije, no pasa, no pasa, se me está haciendo tarde, y, pues, comencé a caminar, y ya cuando venía caminando, pues, ya me crucé con la combi, pero, pues, ya, yo ya venía, ya había perdido tiempo, ya me había confiado, y así son las decisiones, ¿no? O sea, te puedes topar en el camino nuevamente con esa, con esa oportunidad, pero, mientras ya perdiste tiempo, o sea, siempre va a haber una oportunidad más para, para, para tomar nuevamente o retomar, o sea, no siempre es malo analizar, ¿no? porque realmente siempre va a haber una segunda oportunidad, el problema es el tiempo que vamos a perder en, en avanzar, por decirlo así, porque, tal vez, te puede costar un año, crear un proyecto, o titularte en tu escuela, pero dices, este año no voy a estudiar, este año me lo voy a pasar tranquilo, voy a despejarme, voy a, me voy a dar un tiempo para mí, y no estudias un año, entonces retrasas tu titulación un año, te vas a titular, pero, mientras, ya perdiste un año, pero no puedes, no es malo, porque realmente, en ese año, pudiste relajarte, pudiste tomarte un tiempo para ti, pero perdiste un año para titularte, que al final de cuentas, te vas a titular, pero ya perdimos tiempo, y nada nos garantiza, que en ese año, pues, no nos surja algún problema, y tal vez tengamos un problema para el siguiente año estudiar, tal vez el siguiente año ya no estás en las mismas posibilidades, y ahora vas a perder dos años, y así consecutivamente. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esto? ¿No? Dirás, ¿por qué ya perdí siete minutos de mi tiempo escuchándote, Mario? Y no te entiendo, y es algo muy, muy cierto. Antes que nada, agradezco tu tiempo por estar viendo este video, y si estás llegando a esta parte, muchas gracias. Realmente estos videos son para platicar, para que tú tengas un tiempo diferente en tu día a día, y escuches una historia, te sientas conectado, o a pesar de que no se me entienden mis palabras, tú sí me las comprendes, porque te sientes en el mismo ánimo, ¿no? Bueno, digamos que platiquemos ahorita de... Es que he estado pasando por muchos pensamientos, y no sé ni cómo platicárselos, porque el video se me hace muy largo, y me preocupa más el tiempo del video, que lo que te quiero proyectar. Entonces ya estoy perdiendo tiempo. El chiste es que he estado pensando mucho en el pasado, y realmente vivir en el pasado, soñadores, es muy frustrante, y no quiero que te pase a ti eso. Es cierto que el presente es lo más importante, porque es el hoy, el ahora, el ahorita, el cómo estás en este momento. Pero, desafortunadamente, o afortunadamente, a veces tomamos decisiones conforme a tu pasado. O sea, el pasado no lo olvidamos. Pero, muchos dicen, hay que olvidar para seguir avanzando. Pero realmente, aquí hay dos puntos. Olvidas tu pasado, totalmente, y te renuevas empezando de cero. Pero, al olvidar tu pasado, vas a olvidar las enseñanzas que tuviste, en ese pasado, y vas a volver a cometer, pues, algunos errores. Más sin embargo, empiezas a quitar lo malo del pasado, pero vas dejando lo bueno, eso te va a ayudar como aprendizaje, para que en tu presente, tomes muy buenas decisiones. Entonces, como bien dice el título, pasado y presente, es recomendable hacer una combinación, en estas dos, para que tu futuro, sea lo mejor posible, sea lo más bonito, lo más bello, aún sabiendo, que el futuro no está garantizado, porque no sabemos, cuánto tiempo Dios nos va a dar, la oportunidad de estar en este mundo. Más sin embargo, no podemos vivir olvidados de que vendrá un futuro. Tenemos que planear un futuro en el presente, con enseñanzas del pasado. Es todo un juego de palabras, es todo un enredo, y así ha estado mi semana, enredada, con dolores de cabeza, no sabiendo qué hacer, no saber qué proyectarles, pero precisamente por eso, es que hoy, estoy haciendo este video, con ustedes, para poder desahogarme un poco, para que más o menos, comprendan, qué es lo que estoy pasando, y si ustedes están, en alguna situación similar, ayúdenme, díganme cómo han hecho, para vivir su presente, sabiendo que han tenido, un pasado difícil, pero con grandes sueños, de que tu futuro, sea mucho mejor. Entonces soñadores, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, espero que, te esté yendo muy muy bien, en este inicio de semana, que ya viene, es lunes, gracias a Dios, que tengas una semana, extraordinaria, fantástica, por si no nos vemos, en esta semana, nos vemos hasta la otra, te deseo lo mejor, te mando un fuerte, fuerte abrazo, a la distancia, los quiero mucho, y realmente, sigamos, sigamos, avanzando, sigamos, amando, respetando, y sobre todo, aceptando, que, en ocasiones, nuestra frustración, es querer ser, perfectos, pero no lo podemos lograr, entonces, no, 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 no seamos perfectos, pero si, vemos lo mejor posible, de nosotros, para lograr, un gran cambio, en nuestra vida, y que, con nuestro cambio, proyecte allá afuera, un mejor cambio, entonces, cuídense mucho, espero que estén, muy bien, sigan, sigan en sus proyectos, échenle muchas ganas, y ya saben, cualquier cosita, que quieran platicar conmigo, cualquier información, acerca de todo esto, manden un mensajito, por ahí, o déjenme en los comentarios, y con mucho gusto, los atenderé, les mando, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, a la distancia, y recuerden que, jamás, jamás, dejemos de soñar, saludos, bye.